Me llamo Isolina, más me conocen por ISO. Soy una persona normal, con sentido del humor. Me gusta siempre participar en todo lo que puedo. Soy voluntaria en la parroquia de la Viz y también me preocupo de la ermita del Pilar. Me gusta el senderismo, gimnasia y también en carnavales disfrazarme junto a mi marido. En este año que corrí el encierro de los años 60 y 70, tuve una caída. Mira, bueno, de esto sabe mucho Dolores la Concejala, que acompañó a mi marido el tiempo que estuve en el hospital. Pero bueno, por eso no dejaré de correr este año. Hay que ser positivos en la vida. Si me permiten, tengo el gusto de dedicarnos versos a todas las mujeres en igualdad. Mujeres en igualdad. Frases que suenan muy bien. Estar siempre unidas con humanidad también. Tenemos que estar contentos haber nacido mujer. Las tareas que tenemos y sabemos defender. Siempre estamos trabajando dentro y fuera del hogar con todo nuestro cariño y lo sepan valorar. Adelante, amas de casa, que nunca desanimamos. Tener a la familia es un bonito trabajo. A veces nos agobiamos, nos falta tiempo. Queremos hacerlo todo, todos estar muy contentos. Y felicidades a todas que tenemos que disfrutar esta noche importante para siempre recordar. No, 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 no